Sé que dos reclusos, Fraser y Dawson, mataron a tu amigo delgado delante de ti. Y sé que querían que pasases su heroína y sé que si no lo hubieras hecho habrías sido el siguiente. Spence, cualquiera en tu lugar habría hecho lo mismo. No, tú no. Sí. Sí, lo habría hecho, Spence. Si alguien me amenazase con matarme, puedes apostar a que sí. Eso no te hace mala persona. Porque, ¿sabes quién piensa así? Que por hacer lo que debías hacer para sobrevivir te has convertido en un psicópata. Ella, seguro. Sí, ella.